Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y ayer justamente, escuchando una conferencia de Ariel Brailoski dio un dato que me pareció muy interesante y lo quiero compartir con todos mis seguidores con todos los oyentes del canal de YouTube y es que Pizza Hut y dos empresas más de pizza aumentaron a más del doble la facturación con una estrategia que es muy simple, preguntarle el día de cumpleaños a la gente y mandarle una promoción una semana antes del cumpleaños la promoción por ejemplo en algunos casos es una pizza gratis pero no cualquier pizza, la segunda pizza gratis compras una pizza, la segunda pizza gratis en algunos casos cuando ya tienen registro de los clientes si ese cliente a lo largo de un año hizo más de 10 pedidos le hacen todas las pizzas gratis para el día de su cumpleaños en fin, son promociones que son poderosísimas porque la gente valora mucho que las empresas se acuerden de su cumpleaños es un día en que la gente percibe un cariño como un contacto mucho más estrecho de parte de la empresa y además es una oportunidad en que también la gente tiende a gastar más para los festejos y entonces es una muy buena oportunidad para hacer marketing y para comunicarse con los clientes y con los clientes potenciales así que bueno, no dejes de utilizar esta estrategia que seguramente va a aumentar tus ventas me despido, soy Santiago Botas para más información sobre gestión empresarial de pequeñas y microempresas ingresa a www.gestionempresarialrentable.com